Probablemente lo que más recuerde la gente de Melvin Valladares es cuando recibe aquel balón, no sé si fue Amado, que te pasó la pelota cuando estaban jugando contra Costa Rica. Fue costly. Entras al área más o menos de acá y haces probablemente uno de los mejores goles que tiene la selección nacional en su historia. ¿Por qué? Porque Costa Rica donde nos agarraba nos ganaba. Porque significaba abrir camino para clasificar por segunda vez en la historia de una Copa del Mundo. ¿Recordás a quién te quitaste y el tiro que le hiciste? Creo que era Keylor Navas, el portero, ¿no? Keylor salió el primer tiempo. Fue una jugada que se abrió la cabeza o algo así. Se abrió el primer tiempo lesionado. ¿Qué nos puedes decir? Asumo que sentís que es el mejor gol que hiciste en tu carrera. Es que ahorita quien me recortó así me erizó la piel de la manera en que lo interpretó. Pero sí, fue una bonita jugada. Estaba debutando en eliminatoria. Pero el grupo que había ahí, cómo lo agruparon o cómo me agruparon, fue espectacular. Pero sí, fue una jugada que... Tiene una piel de gallina, gente. Y no es puerto. No, en serio. O sea, es como la carta de presentación de Mínima. Toda la gente que me mira y que le gusta el fútbol se acuerda de eso. Y al final es con lo que cada uno lo recuerdo. Fíjate que hay una parte en que vos agarras la pelota y no recuerdo el defensa que te sale, pero te sale a matar. O sea, ese jodido te agarra y te parte las piernas. Sí. ¿Qué pensaste para hacer aquí? Que pasara como cuando pedís taxi y se para una cuadra adelante. Sí, así que decirle que lo que piensa uno es difícil porque son milétimas de segundos. Exactamente. Creo que más improvisación y se dio la jugada, la verdad. Se dio la jugada gracias a Luis de Bien. Recuerdo que Rambo me la pedía así en la parte de enfrente. En el video se nota que él está así como ¡Eh, aquí estoy, pasame la pelota! Y fíjate que yo he sido, siempre fui un jugador, incluso ahora que juego con mis amigos, soy un jugador que prefiero que el compañero golee a meter el gol yo. Pero ese día, no sé, me dio, la hice yo, la termino yo. ¿Y esa definición de crack así, de izquierda, cacheteada abajo? Fíjate que eso fue lo que me caracterizó a mí, tranquilidad para definir. Nunca me aceleré. Y bueno, ese día, gracias a Dios, me iluminó Dios y se dio el gol. Ok. ¿Y qué sentís, Melvin? Ya cuando ves que golazo, no es un gol, es un golazo. ¿Qué sentiste en ese momento? No, fue indestructible. O sea, una emoción increíble. Recuerdo que salí a gritarlo con la gente. Quise buscar a... No sé si fue Rueda, porque él cuando me metió, recuerdo las palabras que me dio, que fue con toda confianza, así como lo ha venido haciendo, yo confío en usted. Y pues mi idea fue llegar a donde él, pero me agarraron todo, ¿verdad? De verdad, no, fue imposible. ¡Suscríbete! Gracias.